3, 2, 1, GO! Y eso, yo respeto bastante eso porque es la mentalidad de yo vengo a este juego a ganar, yo no me ando con nada, o sea, si lo que te gusta de este juego es ganar, entonces ¿por qué no usar un personaje? Porque te lo haga más sencillo, sí. Sin embargo, eh... ¿Qué? Javi encontrando un banish aparentemente de la nada. Hace rato. Pero, pero, hace Gapi. Hace Gapi. Ay, ya... No sé, ya se me hace como... Ya lo tiene bien metido. Sí, me gusta que está empleando más y más tech para hacer edgeguards porque ese es uno de los puntos más fuertes de Sink, el hecho de que puede salir prácticamente libre a lidiar con sus oponentes fuera del stage. No, y Javi haciendo un DI excelso para evitar y el Afterburner que esta vez iba a conectar pero el upper hizo un muy buen DI para evitar que el último hit con el upper le pegara. ¿Cómo lo logran, chicos? Es magia, es magia. Nadie lo sabe, es secreto profesional. ¿Puedes compartirlo? No, eh, depende mucho del golpe, del último golpe que te vayan a pegar. Porque a veces si le terminas siendo Smash ya ahí hacia arriba te mueres por el width. Pero si le haces hacia abajo no conecta el upper. Ya Javi lo tiene muy bien medido. Sí, o sea, es el mix-up. Es el mix-up y Javi ya lo tiene muy bien medido. Ahí Chak en una especie de down con el up smash me sorprende un poco. ¡Baltito! Viniendo de él. Muy bien, intentando encontrar la entrada más segura posible en este momento. Y tiene una ventaja, tiene una ventaja bastante buena ahorita. Chak conectando con varios backers y con sus conversiones 30% y aumentando en cuanto lo dije ya se volvió más del 70%. ¿Una vez más, Chak? ¿En serio? ¿En serio? Eres un criminal, Chak. Quiero que quede dicho. Está acosando. Bayo, Bayo Rota, Bayonetta. No sé por qué, eso es lo que les decía hace rato. Hay muchísima gente a la que odia a Chak por usar a Bayonetta. De verdad, si... Son celosas. De verdad, si tienen alguna duda de cómo es, vengan y conózcanlo. Es un amor de persona. No, Bayo tiene mucho cuando quiere. Y es un jugador excelente. Ya en el tiempo que lleva perfeccionando a su Bayo, se volvió una amenaza de nivel nacional. Ha ganado bastantes torneos, ¿no? Ha ganado, se ha llevado a Grand Finals, se ha enfrentado a muchísimos jugadores, causado offsets. Y seguirá haciéndolo. Javi intentando castigar todos estos forward kills y no lo consigue. También fallando el tech chase. La reacción de Chak un poquito más rápido en este momento. Y encontrando... Y pensó que el día ahí iba a salir... Bueno, pensó que Chak iba a salir volándose al otro lado. Por eso tiene ese smash en esa dirección. Aunque a mí me parece que también pudo haberte dado un golpe. Conseguir un poquito más de daño. No es como si Bayonetta lo necesitara, ¿no? Pero... El printramp, excelente posicionamiento. No, no cabe duda de que... De que todos estos flashs se ha establecido, ¿no? En nuestro vocabulario. ¡No! Por poco se lo lleva a la plataforma y el... ¿Qué? Un error muy desafortunado. ¿Por qué? Javi intentó regresar para el Baus and Flush. Pero por la desesperación o... ¿Fue error de input y tiró la granada? Creo que fue un error de input porque no es algo usual en él. No, la verdad es que no. ¿Tiene ese tipo de error? No, para nada. Veamos si se recupera o se acaba. Sí, vamos a ver si alcanza. Cuídate, güo. No, bueno, ahora vamos. ¿Cuánto? ¡Ja! Ok, ok. ¿Y el cambio a Diddy Kong? Yo sí había visto a Javi trabajar un poquito su Diddy Kong. Sobre todo en los semanas pasados. Lo vimos... ¿Cuál es el que es muy popular Diddy Kong hoy? Sí, el día de hoy todos tienen un secundario, ¿no? Su Diddy es el secundario. El secundario de elección. Supongo que quiere exaltar más su juego neutral y ver que también es capaz de castigar con Diddy. Porque la diferencia es que a Diddy se le facilita un poco más en notar las stocks, a diferencia de Bayonetta. Siendo que ambos tienen un juego neutral similarmente poderoso. Pero Diddy tiene la opción del downpick, por ejemplo, y la banana le habilita muchísimas cosas, entonces... ¿Crees que fue un buen cambio o debió escoger a Klau? Yo creo que debió haber escogido a Klau. Sí, ¿verdad? Y quedarse con algo de sus sueños. Sin embargo, ¿quién puede culparlo por probar un poco las aguas? Si le funciona, igual está buscando un matchup específicamente en contra de Bayonetta. Algo que le funcione consistentemente. Ya vimos que su chica a veces le cuesta un poquito cerrar los juegos, sobre todo. Bueno, tal vez descubramos algo. Fallando. Un minúsculo error que se convierte en un poquito más de... Tiene un poquito más de daño mental, la verdad. Javi no anticipando el backer. El Chak había estado trabajando muy bien alrededor del escudo de... Me gusta, me gusta mucho cómo se está moviendo Chak el día de hoy. Y ahorita va a hacer cosa de ver si puede conseguir otra cosa que tiene Diddy Kong. Es que tiene una recuperación increíblemente explotable. Sobre todo si tienes una hitbox tan constante como, por ejemplo, el neutraler de Bayonetta o Swapper. Cubren tantísima área y se quedan ahí todo el tiempo. Una vez más, Chak. ¿Otra vez? No. Por poco, salvándose. Ya se está volviendo un perro viejo, Chak. Es el momento de ver el destello de muerte. Y cuando realmente no mueres... Pero esta vez sí. Olvídalo. Bueno, ya se recuperó. Bueno, más o menos. Javi con 45% nada más no es nada que Diddy no pueda hacer. Sin embargo... ¡Oh! Y le pegó a su recuperación. Leyendo el monkey flip alto con ese witch twist. Chak está... Parece que dos pasos adelante de Javi en este momento. Javi no lo he visto igual de sólido desde ese primer siniestro en el juego 1. Y después de ese error, le costó... No creo que sean nervios. Dudo mucho que sean nervios. Sin embargo, igual yo hice un poquito de presión personal. Uno no sabe. El Smash es un juego tan mental, de verdad, que si no estás jugando al 100%, es muy difícil enfrentarte a alguien. Y estás jugando al 100% todo el tiempo, con 70 partidos antes. ¡Qué cansado! Sí, y ahora imagínate en un nacional, ¿no? Donde tienes que jugar pools, tienes que enfrentarte a muchísimos matches. Digo, si vas en winners no hay problema, pero si te toca en losers tienes que aventarte unos 7, 8 matches para llegar a un lugar decente. ¿Qué es eso, chicos? La verdad es que sí. Ahorita Javi lento, pero seguro trabajando en este comeback. ¡Uy! Eso pudo haber sido todo. Eso pudo haber sido todo, porque si Chaco hubiera hecho el Witch Time, en el momento en el que la banana le caía, Didi Kong hubiera quedado adentro del Witch Time. ¿Cierto? Sí, esa es tecnología que uno se ocupa a Salem para lidiar con la banana. Se acerca, camina cerca de la banana, tira a Witch Time. Le afecta. Y si Didi Kong está cerca, le afecta. Sí, porque en realidad es como una burbuja el efecto del Witch Time. ¡Qué coraje, la verdad! Vamos a darle a hacerlo una vez más para probar el punto de rol. Vamos a ver si le funciona. ¡Oh! Rolando de derecha a izquierda, recordándonos a cero un poquito. Este juego neutral tan complicado que manejan los juegos a nivel alto. ¡Oh! Y las balas todavía se han hecho aguantar. Javi todavía no estaba listo para rendirse en ese momento. Este es el diablo. ¡Uf! Y ya con full rage. Me parece que si consigue una conversión de banana. ¡Por favor! ¡Ya alguien batea a alguien! ¡Ay! ¡Las lo maté! ¡No lo salvó! ¡Ay! ¡Más mi fin! Ya estoy... Ya me estoy volviendo troglater en este momento. Ya no puedo pronunciar nada. Solo puedo gritar y emocionarte. Buen intento de castigo de Orof Shield. Sin embargo, un poco arriesgado también. Javi con la vida en un hilo en este momento. ¿Y si vemos un aplauso? ¿Qué? ¡Aplauso! ¡Ah, ya! ¡Por muy poco! Javi forzándola. De verdad, esa fue la prueba máxima. Perdón, Javi, por dudar de tu Didi. Perdón, Javi, por dudar de tu Didi. ¡Ah! ¡Ah! Perdón, Javi, por dudar de tu Didi. ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que eso te pega mucho, es como mental, exactamente, volvemos a lo mismo, en realidad el Smash es un juego muy, muy, muy mental, muy, muy fuerte. 30 segundos, pasaron, bueno, menos de 30 segundos. Menos, fueron como 15 segundos y Javi ya estaba fuera del stage, ¿no? Y ahí estaba buscando otra vez el game, Chack, Chack ya está, ya sabe, Chack ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Todos están echando muchas ganas. Sí, ahorita Javi tiene que encontrar el siguiente engrane dentro de su motor, la verdad, para sacar todo lo que da, porque lo vimos desde el comeback en el juego pasado, de hecho fue una desventaja similar. Sí, es cuando no te rindes, ¿no? Siempre, algo que, no solamente en los coaches, en el Smash, ¿qué alcanzó, alcanzó a vivir? No puedo creerlo. Este Power Smash de D.Gong es bastante fuerte y aparte ya tenía Rage. Está en la orilla. Sí, tú nombra los factores y aparte de eso, o sea, eso es un indicativo del increíble D.I. y la sobrevivencia de Chack, ¿no? Él quiere llegar a un final a enfrentarse contra Leo. Los niños. Los niños rotos. ¿Por qué los niños siempre están tan rotos? Su talento natural otra vez, y esta vez sí lo va a encontrar, Javi todavía tiene una oportunidad de vida, sin embargo va a tener que aprovechar cada instancia en la cual puede castigar a Chack, y ahorita ya no tiene salto. Chack debe pensar, me falta una, y Javi debe pensar, ¿si gano esta? Si, si, si gana esta, tendría muchísimo momentum para el siguiente juego, pero esto, uy, ya no alcanzó a evitar el downer en la trampa de aterrizaje y eso hace todo, sí. Chack, muy contundente al final.